¿Cómo es esto? Primero, por favor, nombre de apellidos. Manuel Virgo, es director de la ONG Movimiento Vinotinto. El día de hoy, en compañía de familiares de víctimas, de ejecuciones extrajudiciales y presos políticos, estamos aquí presentes para solicitarle a la Defensoría del Pueblo que sean incorporadas las víctimas en lo sucesivo, visto la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, un poco para aclarar cuáles son los próximos pasos que deben esperar las víctimas en el futuro de la visita del fiscal. El fiscal, cuando visita un país, establece un mecanismo de cooperación con los estados. Al ser la Defensoría, el Instituto de Protección de Derechos Humanos de las víctimas, es esta la que tiene que establecer un contacto directo con todos los afectados, en este caso con las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, con los familiares de presos políticos, para que exista una coordinación, en primera instancia, para casos como la señora Peralete y de organizaciones como el FABIC o como de las organizaciones que agrupan a los presos políticos, tengan desde sus distintas realidades la posibilidad de resolver, en el caso de ellos, justicia para sus hijos fallecidos en las manifestaciones o en operativos del Cuerpo de Seguridad del Estado, y en el caso de los presos políticos, para que obtengan las medidas más beneficiosas para su salud y para su vida, porque ya vimos lo que ocurrió hace pocos días en el caso del general Baduel. Nosotros hoy, como organización, estamos acompañando al FABIC y más de un centenar de organizaciones que estamos realizando esta actividad en cerca de seis estados del país, para solicitarle a la Defensoría del Pueblo que a partir de este mecanismo de cooperación entre el Estado venezolano y la Corte Penal Internacional sean escuchadas las víctimas. Y para que, bueno, evidentemente, si en esta visita no pueden ser escuchadas las víctimas por parte del fiscal, pues, que de este mecanismo de cooperación se establezca una mesa técnica y puedan intervenir los afectados en este caso. ¿Entienden ustedes que hay voluntad para que esto ocurra por parte de la Defensoría del Pueblo y de otros organismos del Estado? Porque ya han pasado bastantes años de esta situación y hasta el momento no ha habido mayor reconocimiento, movimiento. A nosotros no nos importa que el Estado no tenga la voluntad, la voluntad la tenemos nosotros de hacer justicia, la voluntad la tenemos nosotros de que los presos políticos estén en la calle, la voluntad la tenemos los venezolanos o que Venezuela sea libre. Por eso, si el Estado no tiene la voluntad, nosotros vamos a hacer que la tenga, porque vamos a seguir viniendo a estas instituciones hasta que tengamos respuesta. Y ahí está el caso de los señores de la familia Pernalete, que han estado constantemente haciendo denuncias y alfaví, y el caso de los presos políticos que exigen la libertad. Está el caso de Javier Tarazona, que se encuentra enfermo en el Seminue, igual que Roland Carreño, y otros presos políticos de quienes también exigimos, en este mismo documento, que sean tomados en cuenta sus familiares. ¿De qué manera podría cambiar el fiscal que alguien se pueda afectar con las víctimas de estos crímenes que se han señalado? Nosotros sentimos que, y esto es algo importante, este es un proceso largo. Nosotros, si vemos otros procesos de la historia de la Corte Penal Internacional, de su corte historia, sabemos que es un proceso que va a tomar tiempo. Y para el caso de lo que significa, para el fiscal Can, el poder sentarse con la víctima en algún momento, pues ya él lo decidirá. Nosotros seguiremos insistiendo en que los órganos de protección del Estado deben dar la respuesta a la ciudadanía. Repite su nombre, por favor. Manuel Virgo es director de la organización Movimiento Vinotinto.